¿Qué pasa gente? Vamos a hacer los desafíos de prestigio de la semana diana. A ver, esto que voy a decir lo he dicho ya en vídeos de RDAs, pero supongo que habrá gente que ve Fona y no ve mis vídeos de RDAs, así que lo digo aquí también. Que no he podido subir antes los vídeos porque el jueves falleció un familiar y he estado un par de días ausente, pero ya está. Bueno, hay que hacer golpear 5 puntos débiles consecutivos mientras recolectas, asestar disparos en la cabeza en una misma partida y golpea un objetivo difícil de un campo de tiro. Bueno, son 6 desafíos, son muy fáciles. El campo de tiro, simplemente nos ponemos en un campo de tiro, damos un tiro de estos lejanos y ya está, así de fácil. Bueno, aquí se encuentra el campo de tiro donde yo he ido, pero también tenéis otro. Por esta zona de aquí, ¿vale? Y luego otro por esta zona de aquí. Supongo que habrá más por el mapa, pero bueno, yo dejo estas ubicaciones. Podéis ir a cualquiera de ellas y hacerlo. Disparos a la cabeza, como estáis viendo, dais 3 disparos en la cabeza, metéis 3 balas en la cabeza y ya está. Lo de recolectar 5 consecutivos dándole al puntito este azul, es muy fácil, pero os aconsejo que lo hagáis picando metal, porque con madera o piedra vais a romper con 4 golpes en vez de con 5, ¿vale? Ahora nos dice, completa la ruta de caída libre de polvorín, asesta disparos en la cabeza con un arma con mira y lanza una botella en un objetivo cerca de un pez, una llama o un cerdo gigante. Bueno, lo de la caída libre, pues simplemente nos tenemos que ir encima de polvorín y ya está. O sea, pasamos por aquí por los circulitos estos que tenemos y ya está, así de fácil, ¿vale? Lo de la botella, yo he ido a la que está cerca del pez, tenemos que tirar una botella que caiga en el centro del objetivo y tiene que caer la botella de pie, ¿vale? El objetivo está aquí, ¿vale? Cerca del pez donde podéis ver. A los demás objetivos no he ido, no sé exactamente dónde están, pero bueno, la llama está aquí, supongo que el objetivo estará cerca y el cerdo está aquí. Supongo pues que el objetivo también debe de estar cerca, lo vais a ver. Y nada, disparos en la cabeza con un arma con mira, pues ya está, cogí un arma con mira y dar disparos en la cabeza. Tres disparos en la cabeza, me he enterado dos disparos. Pues nos va a contar. Y ya está. Desafío es muy fácil, ¿vale, gente? Ya nos habrían dado, pues, todo, todo lo de esta semana que se llama Diana. Y no solo eso, sino que también nos habrían dado, pues, el aspecto este que tenemos por completarlo de punto cero. En fin, ya tendríamos todos los desafíos de esta temporada. Así que nada, gente, esto ha sido todo. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!